Las tardes ya son más frías No hay lugar para ir, déjalo, déjalo, déjalo Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal Cada piro va a entretecer Hilos de color de sal El fuego está lentamente muriendo Y mi amor todavía está muriendo Pero no have you love me so Let it know, let it know, let it know Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal Cada piro va a entretecer Hilos de color de sal El fuego está lentamente muriendo Y mi amor todavía está bien Pero mientras que me amas Let it know, let it know, let it know C'estrandomo No o o o o o o o o x The miracle of la noche Go lo o o an Gracias.